Vamos a bailar señores y señores y esto va con cariño para ¡Vale Music Producciones! ¡Cara gente de Chiquillo! Ahora con los quitarollos de Santa Rosa Riva Riva Y este es el rico sagosa Juan Ahora que lo baile mi gente sabrosa Y mi gente bailadora con los brazos arriba Riva Riva ¡Vale Music Producciones! Y los quitarollos de Santa Cruz Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad ¡Qué bonita mi cholita! ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¡Sentadita en su chocita! Solita está ¡Qué bonita mi cholita! ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¡Sentadita en su chocita! Solita está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Y la gente bailadora con los brazos para arriba, 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 las manitas arriba Y la gente cervecera Y este es el estilo sabroso El estilo que todo el Perú lo baila Somos loquitas sueños de Santa Cruz, señores, arriba Y no hay que ser la gente de putero No hay que ser lo que terminas, arriba, arriba Y la brazo para arriba, brazo para arriba, brazo para arriba, brazo para arriba, brazo para arriba ¡Eso! Estando en Sauce Pampa Es un placer A tomar al guardiazito Al devolver Estando en Sauce Pampa Es un placer A tomar al guardiazito Al devolver ¡Qué bonita mi cholita! ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¡Sentadita en su chocita! Solita está ¡Qué bonita mi cholita! ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¡Sentadita en su chocita! Solita está Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad ¡Mira Javier Sánchez! ¡El jefe de Reñafe! ¡Allá vamos al Citar Paz! ¡Buena con cuyo! ¡Vamos! ¡Y para el amigo Lalo Barbosa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡La gente de Café lo sigue! ¡Buena rico! ¡Eso, eso, 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 eso sí! ¡Y así de amor, así de amor, así de amor! Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo lloro Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad ¡Qué bonita es mi chulita! ¡Qué bonita es mi chulita! ¡Qué hará, qué hará! ¡Sentadita es su chocita! ¡Solita está! Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro Mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo lloro, mi soledad